El león y la liebre Érase una vez en una exuberante selva verde que vivían todos los animales herbívoros felices y en paz Esta jungla no tenía tigres, ni leones, ni hienas, ni águilas, ni ningún carnívoro Y como tal, todos los herbívoros se lo pasaban muy bien en la jungla sin preocuparse por ser atacados o perseguidos Pero eso pronto iba a cambiar ¡Qué buen tiempo hace hoy! ¡Bueno y caluroso! Ya sabéis lo que eso significa, ¿no? ¡Oh, vamos, hombre! ¡Odiamos cuando nos echas agua! Bueno, habla por ti porque me encanta ¡Ja, ja, ja! Como de costumbre, los animales se lo estaban pasando en grande cuando de repente se escuchó un rugido fuerte y atronador Todos los animales se volvieron para ver que sobre una gran roca se encontraba un temible león Todos los animalitos corrieron hacia sus padres, quienes también temblaban de miedo Muy bien, muy bien, escuchad Vengo de la jungla cercana donde la comida es escasa y los recursos se están acabando Y veo que no hay leones ni grandes felinos en esta jungla Así que, como león, me declaro el rey de esta selva A partir de hoy, os inclinaréis ante mí ¿Os queda claro? Hubo un completo silencio porque los animales estaban demasiado asustados para hablar Bien, me tomaré eso como un sí Vale, puedo ir a buscar comida todos los días Pero eso puede crear mucha incertidumbre por aquí Así que, como rey, sugiero que todos los días venga mi comida a mí En lugar de que yo vaya a cazaros Por hoy, estoy lleno Porque tuve una comida abundante Pero mañana por la tarde debería llegar mi comida Puede ser cualquiera de vosotros, siempre que sea grande Ahora voy a dormir un poco la siesta Dispersaos El león se fue y se dirigió a una cueva que anunció que era suya desde ese día en adelante Mientras tanto, un estado de tristeza cubrió la una infeliz jungla Los animales se asustaron por la repentina tormenta Y todos volvieron silenciosamente a sus respectivos hogares Esa noche, esa temida noche, fue larga y tranquila hasta que... El elefante llamó a todos los demás animales para discutir quién se le iba a dar al león Al día siguiente Siguió una discusión muy acalorada porque nadie quería ir al león Todos podemos huir, salir de la jungla ¿Ir a dónde? ¿No te has enterado? La otra jungla se ha vuelto estéril No podemos ir allí Después de eso, solo hay montañas hasta donde alcanza la vista Estamos atrapados aquí Siguieron más y más discusiones hasta que apareció una liebre ¡Iré yo! Todos los animales se sorprendieron Todos tenéis familias, pero yo estoy solo Nadie lloraría mi muerte Permitidme ir a verle mañana para que mientras tanto os preparéis para los próximos días Diciendo eso, la liebre se fue A la tarde siguiente, el león salió de su cueva y rugió con fuerza ¿A dónde está mi comida? ¡Tengo hambre! Estos animales deben recibir una lección El león enojado estaba a punto de partir cuando de repente vio un conejo acercándose a él Pero bueno, ¿mi comida llega tarde y es así de pequeña? Estos animales se van a enterar mañana Pero primero debo llenar mi estómago ¡Majestad! ¿Cómo te atreves a llegar tan tarde? Lo siento, mi señor Habría llegado a tiempo Pero el nuevo león de la jungla me retrasó El león se sorprendió Otro león pensó Te ordeno que me cuentes todo sobre este león Pues verás, es que este león me quería comer Pero yo ya le dije que había otro león que debía comerme antes El león se rió de mí Dijo que un verdadero rey caza a su presa Y que no debería inclinarme ante un león débil como tú Eso fue lo que dijo, no lo digo yo ¿Cómo se atreve este león a insultarme? Llévame, llévame con él ahora mismo Mi señor, el otro león también quería conocerte Me perdonó la vida para que pudiera darte este mensaje Dice que él es el nuevo rey de la jungla El león estaba ahora más furioso que nunca ¿Así que dijo eso? Llévame ante ese impostor Pero señor, no sugerirá ir tras él Es muy fuerte y vive en una fortaleza ¡Ja! No esperaría que una liebre insignificante comprenda el orgullo Nadie en esta jungla puede desafiarme y vivir Llévame ante este falso rey de la jungla Y así, la liebre llevó al león al otro extremo de la jungla Donde había un pozo de piedra en un claro Mi señor, el otro león vive dentro de este fuerte El león trepó por la pared del pozo y meró hacia abajo Allí vio al otro león mirándolo El tonto león no se dio cuenta de que estaba mirando su propio reflejo Dio un gran rugido El rugido resonó en las paredes del pozo y sonó aún más fuerte Tienes razón Este tipo es muy fuerte Su rugido es poderoso Pero tranquilo, acabaré con él Diciendo esto, el león saltó al pozo y se golpeó la cabeza en el fondo ¿Qué? ¡No! ¡Me han engañado! El león nunca salió y la liebre sonrió con orgullo Todos los animales que se escondían detrás de los arbustos Salieron aplaudiendo La liebre les hizo una reverencia Querida liebre, gracias por salvarnos Hoy nos has enseñado que la inteligencia siempre tiene ventaja en comparación con la fuerza física Y así, la exuberante jungla verde volvió a ser un lugar feliz Los animales saltaban de alegría y bailaban Y en cuanto a la pequeña liebre, no lo creeríais Pero se convirtió en el rey de la selva Y eso también ¡Un muy buen rey!